Allá tengo mi apartamento, mi casa, pero no podemos vivir allá porque nos morimos de hambre, no hay nada de comida, no hay medicina, no hay nada. Mira cómo están mis hijos, allá está el espejo de mis hijos, mis hijos tan flaquitos. Nosotros nos trasladamos hasta la Casa de Paso Divina Providencia para mostrarles a ustedes cómo diariamente más de 100 voluntarios colombianos trabajan arduamente para brindarles desayuno y almuerzo a más de 4.000 venezolanos todos los días. Veamos. La comida que reciben acá es la única que comen en el día, que consumen. Sí, en el día. En la mañana nos dan nuestro vasito de chocolate con pan o avena y al mediodía el almuercito. En la noche, bueno, comemos algo en la calle. Una crisis muy terrible. La crisis terrible es el hambre. El que desayuna no almuerza. Y el que almuerza, bueno, seguro que sí. ¿Cómo se siente usted una persona de la tercera edad tener que huir de su país y además vivir en la calle por la crisis que vive Venezuela? La Casa de Ayuda abrió sus puertas hace dos años y estiman seguir prestando esta labor de caridad mientras existan venezolanos que la necesiten. Los niños en general tienen mal desnutrición. Algunos aparentan una edad, por ejemplo, uno cree que tiene cuatro años y a lo que les pregunta, porque aquí se recuerda una base de datos y ahí fue donde nos dimos cuenta del fenómeno que se estaba presentando con ese mal desarrollo que tienen los niños en el otro lado, del lado venezolano. También recibo muchas personas que vienen, profesionales, que quieren salir de su país a ejercer a países como Perú y Ecuador. ¿Cuántas veces al día comesté merece? Bueno, lo que Dios me socorra, así en la tardecita de ver a los niños, lo que Dios me socorra y para mí y ellos, yuquita, plátano, maguro, lo que hay acá, papá, sí, nada, pollo ni carne, ni nada, eso no puedo darle a mis hijos, nada. ¿Usted como madre cómo se siente al ver que no le puede dar a sus hijos ni pollo ni carne ni otro tipo de alimento? Me siento mal. Las historias detrás de aquellos ciudadanos que acuden diariamente al comedor son el reflejo de cómo el hambre mueve cada vez a más venezolanos hacia Colombia. Este es un trabajo mancomunado entre la Iglesia Católica y la Organización de las Naciones Unidas con el único fin de brindarle un bocado de comida a aquellos venezolanos que huyen del país debido a la crisis que atraviesa. Desde el norte de Santander, Colombia, Joan Camargo, Carauta Digital. ¡Gracias!